Estamos viendo recién por las pantallas de las señales de noticias una manifestación que tiene que ver contra el estado de alerta y movilización por la posible privatización del Banco Nación. Estamos en comunicación con el Secretario General de la Asociación Bancaria, con Sergio Palazzo. Sergio, ¿cómo te va? Diego Giles te saluda. Hola Diego, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Sergio, ¿cuáles son las posibilidades reales que ustedes creen de que el Banco Nación termine privatizándose? Bueno, es la intención que tiene el gobierno desde un primer momento, así que vamos, por eso la reacción de los trabajadores. Intentaron por el lado de la ley ómnibus, se les cayó la posibilidad de la privatización. Ahora insisten con la vigencia del DNU que dice que lo pueden transformar en sociedad anónima, a eso y a las 40 empresas más del estado y para su posterior privatización. Así que hoy hubo un gran acto, una gran asamblea de los trabajadores, donde se ha definido un curso de acción, dimos un abrazo simbólico al Banco, con presencia de los tres secretarios generales de la CGT y con presencia del compañero Hugo Yasky por la CTA, en donde con claridad el movimiento obrero en su conjunto ha expresado el rechazo pleno a la privatización del Banco Nacional Argentina. Así que, confiado, contento con la respuesta de los compañeros y por supuesto agradecido con todos los dirigentes sindicales del Consejo Directivo de CGT y CTA que estuvieron presentes. ¿Por qué defienden el Banco Nación como banca pública? ¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes? Bueno, en principio ha sido un banco que ha servido históricamente para el desarrollo, la producción y la posibilidad de la inclusión financiera de todos los argentinos. 730 y pico sucursales en todo el territorio nacional indica con claridad que llega claramente a lugares donde la banca privada no llega. Por otro lado, es un banco que ha generado 1.800.000 millones de pesos de ganancia, además de manejar el 20% del mercado financiero de la República y tiene más de 15 billones de pesos el depósito, lo cual indica con claridad que no hay ineficiencia y mucho menos falta de rentabilidad. En todo caso, el gobierno lo único que quiere es hacer un gran negocio con la venta del banco. Sergio, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Hola, Nico, ¿cómo andas? Tenía información de que hace aproximadamente unos 10 días el directorio del Banco Nación, en la reunión que tienen, corregime vos, pero entiendo que se juntan los jueves, había aprobado la contratación de una persona o de un estudio técnico de abogados para avanzar e implementar esta conformación del Banco Nación como sociedad anónima. ¿Vos tenés esta misma información? ¿La tenés confirmada? Sí, está confirmada. La información es que el directorio, en una resolución bastante oscura, por cierto, porque no tuvo intervención de la línea gerencial, no tiene dictamen previo jurídico para la contratación, y ante la sola presentación de un solo estudio, que es el estudio Liendo, decidió contratarlo con una remuneración bastante elevada, por cierto, que le va a costar al banco para que empiece las tareas inmediates a dar cumplimiento al decreto en materia de que lo quieren transformar en sociedad anónima para posterior privatización. ¿Cuál es el costo de la contratación? ¿Cómo? ¿Cuál es el costo de la contratación? ¿Lo sabés? Aproximadamente 70 millones de pesos más IVA. Sergio, dentro de lo que estamos hablando... Por más, creo que en el contrato inclusive figura que los socios del estudio cobran 120.000 pesos por hora. Si trabajan 8 horas, casi un millón de pesos por día. La verdad que habría que decirle al presidente cuando dice no hay plata que empiece a mirar qué es lo que hace. Dentro de lo que estamos hablando, lo del Banco Nación y el acto que hicieron recién ustedes, refleja un aspecto más de la conflictividad que se está dando por estos días a partir de las medidas del gobierno. ¿Vos sos de los que piensan que hay que empezar a encaminar la posibilidad de un nuevo paro general? ¿O crees que hay que esperar para esa decisión? Mirá, se van dando naturalmente situaciones que no dependen del movimiento obrío, sino de las decisiones que toma el gobierno. El gobierno acelera medidas que perjudican a los trabajadores y en la medida que sean más trabajadores perjudicados, la respuesta va a ser gremial, será a través de una medida de fuerza y lo resolverá el Consejo Directivo midiendo los tiempos suficientes para eso. ¿Y vos tenés alguna postura personal con respecto al tema? Sí, nosotros la hemos expresado siempre, ya tiene el mandato de la CGT, se votó, así que tendrá que definir el momento, el tiempo y el lugar de la medida de fuerza. Eso ya se votó y fijamos nuestra posición y la fijamos unánimemente todos los secretarios generales y la tiene el Consejo Directivo de la CGT, fue en el confederal, en donde se resolvió la marcha del 28 de enero a tribunales, el paro de 12 horas y la marcha al Congreso, y se dejó facultado para tomar la medida de fuerza que considere conveniente el Consejo Directivo. Sergio, soy Esteban Raffaele, ¿cómo estás? Ayer el gobierno confirmó que en estos días va a sacar una resolución para reglar esa parte del DNU que dicta como la libertad de acción respecto de derivar aportes a una obra social o a una prepaga desde el día cero. ¿Cómo afecta eso a los trabajadores bancarios? Bueno, en todos los casos y en todas las obras sociales lo que habla esta reglamentación tiene dos objetivos. Por un lado es que los trabajadores que ingresan y que antes durante un año tenían que permanecer en la obra social de origen, no lo hagan y puedan ir a cualquier lado. Y en segundo lugar, que las prepagas pueden funcionar como obras sociales y a su vez captar afiliados de las obras sociales sin necesidad de intermediación de las obras sociales sindicales. Una muy buena respuesta la dio José Luis Linteri, que es el encargado del tema de obras sociales en CGT, que el gobierno piensa que resolver el problema de la salud de los argentinos pasa porque solamente 6 millones de trabajadores registrados del sector privado puedan cambiarse de obra social, que ya lo pueden hacer, en la actualidad lo pueden hacer. Se equivoca, porque los precios de los medicamentos han subido y tenemos miles de jubilados que no pueden terminar sus tratamientos porque son inaccesibles los medicamentos, porque las prepagas hacen lo que quieren subiendo los precios como se les da la gana. Imagínense el zorro en el gallinero, más o menos, sino con las prepagas dentro de las obras sociales sindicales y captando afiliados de las obras sociales sindicales, los van a expolear hasta el último peso que tengan y después cuando no les sirvan los van a dejar tirados sin darle prestaciones médicas. Así que es una actitud más de un gobierno insensible con la clase trabajadora, en donde así como alguna vez estigmatizaron que cuando un gobierno popular da apoyo a los sectores que menos tienen, decían el plan platita, este es el plan platita para los ricos y para las corporaciones. Sergio, te agradecemos la entrevista. Tenemos que terminar porque tenemos que entregar a nuestra compañera Romina Mangel que viene a continuación. Gracias por el momento. Gracias a ustedes y un saludo a Romina también. Un abrazo. Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria en relación a esto que estábamos hablando del Banco Nacional. Amigos y amigas, nos tenemos que despedir, nos volvemos a encontrar...